Si estás sintonizando el programa en este momento, nosotros estamos hablando en el día de hoy de hijos del corazón, esos hijos que se eligen, que se deciden, que se aman y son hijos adoptados. En esta ocasión tenemos en el tema central desde su oficina a la licenciada Katia Flores, quien es terapeuta familiar y también es parte del grupo Madres del Corazón. Bienvenida, licenciada, y gracias por aceptar esta invitación de Siguiendo sus Huellas. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa Siguiendo sus Huellas. Un placer compartir con ustedes hoy. Licenciada Flores, bienvenida a Siguiendo sus Huellas y queremos hacer una primera pregunta. ¿Cuándo una pareja se encuentra emocionalmente disponible para adoptar un niño y también en capacidades? Bueno, si esta pareja ha tenido pérdidas, que generalmente cuando se busca ya un proceso de adopción es porque una persona ha intentado de manera biológica tener hijos. Cuando esta pareja ha tenido pérdidas, lo recomendable es hacer el duelo de estas pérdidas antes de decidir adoptar. Ningún hijo sustituye a otro. Cada hijo es único y especial. Cuando se prepara para un hijo del corazón, ese hijo es único y especial. No va a venir a llenar tus carencias. Va a venir a darte la alegría, como cualquier otro hijo, de la maternidad y la paternidad y también tú a disfrutar de la vida de ese hijo para criarlo, educarlo y formarlo. Entonces tú tienes que estar listo, no solamente en el plano social, espiritual, económico, sino que tienes que estar listo emocionalmente para recibir a este hijo como único y especial que es. Perfecto. Y a esto se me ocurre preguntarle, licenciada, ¿cuáles son los mayores problemas o los más conocidos en que se enfrentan esos padres que están felices, contentos, pero definitivamente algún problema van a ellos a enfrentar con esos niños? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, muchas veces falta de información, de educación, de cómo manejarlo. Yo creo que lo más importante es entender que un hijo es un hijo independientemente de la forma en que llega a ti. O sea, un hijo puede llegar de un proceso biológico, natural, como puede llegar por un in vitro, como puede llegar por una inseminación artificial, una donación de óvulo, de esperma, como puede llegar por la adopción. Simplemente la adopción es la vía por la que llega ese hijo a ti. Y es un proceso que inmediatamente se completa esa vía de llegada y lo legal ya es tu hijo legalmente y emocionalmente también debe de ser. ¿Cómo pueden ser manejados estos problemas, licenciada? Bueno, lo adecuado es buscar asesoría, buscar información. La gente generalmente busca lo legal, la información legal del manejo, pero también debiera de buscar asesoría y educación emocional. Las terapias, grupos de apoyo como la Asociación Dominicana de Padres del Corazón, terapias psicológicas para saber cómo manejar esto. Y sobre todo, creo que es muy importante el manejo de la verdad. O sea, es un hijo que tú, de hecho la palabra que tú escoges, que tú escoges en el sentido porque tú escoges tenerlo. De hecho, la palabra adoptar viene de a optare. Optare significa desear. Es un hijo deseado. Y ese hijo como tú lo deseas, tú lo buscas, tú lo quieres. Entonces, de alguna manera te tienes que preparar para recibirlo, para no depositar en él todas tus, a veces se idealiza mucho ese hijo. Y se le pone mucha carga, mucha presión, muchas expectativas, que el hijo tiene que ser perfecto. Después viene como cualquier otro niño con sus situaciones académicas o de conducta, lo que fuera, como cualquier otro niño que tienes que trabajarla. No idealizarlo. Él no está para llenar tus carencias. Él está para hacerte padre y madre y enseñarte a crecer junto con él como tal. Algo que yo sé que muchas personas se están preguntando o tienen la inquietud, aún no sean esas personas padres o madres adoptivos o que adoptan, ¿no? Bueno, a esos niños se les dice que son adoptados, es necesario, es bueno y si es así, ¿a qué edad pudiera hacer esto y qué consecuencias pudiera traer el no decírselo? Bueno, la palabra es, tú eres mi hijo. Eres mi hijo del corazón. O sea, llegaste por medio de la adopción, pero la palabra adopción se acaba inmediatamente, el proceso legal se ha concluido. Ya tú eres mi hijo, legalmente. O sea, ante Dios y ante los hombres, ya tú pasas a ser legalmente hijo mío. Y por ende, o sea, se le puede contar a los niños desde pequeño, tipo, historias, tipo, hay cuentos también, donde se le explica cómo estos padres deseaban a este hijo, cómo lo buscaron y cómo se alegraron cuando llegaron a ellos de la manera en que llegó. Tenencia Flores, ¿cómo debe ir manejándose, llevando estos procesos para ir llenando esas dudas y vacíos? Bueno, por eso recomiendo mucho la terapia familiar, que la familia lo trabaje, que lo integre dentro de un proceso de terapia. Los niños también. Los padres sepan cómo hablar la verdad, cómo manejar con preguntas, que siempre se hable a partir de nosotros. Nosotros como familia somos una familia de corazón y nos formamos de esta manera. O sea, pero somos familia, no diferenciando al niño de ustedes. O sea, no que te recogimos, no que tú... No, no, no. Ese niño, o sea, ustedes se formaron como familia de esa manera. Entonces, ese niño pasa a ser parte de tu corazón, de tu vida diaria, de tu familia como tal. Entonces, realmente contar la historia a partir de nosotros y cómo nos unimos como pareja y cómo te deseamos como hijo y cómo llegaste a nuestra vida y juntos nos formamos como una familia. Ok, perfecto. Yo quisiera, pues, no sé, preguntar, ¿esos niños pudieran tener quizás en un futuro problemas de autoestima o de personalidad? ¿Cómo pudiéramos ayudarle? Necesariamente tendría que ser con la ayuda profesional o los padres, nosotros pudiéramos hacer algo en ese caso. Bueno, si tomamos en cuenta que un hijo que ha llegado a través de la adopción, yo decía que la palabra adopción viene de adoptar, desear a, es un hijo deseado por estos padres. O sea, si tomamos en cuenta que es una oportunidad que Dios le ha dado la vida de no solamente de ese niño para tener unos padres, sino de esos padres para tener un hijo, y tomamos en cuenta la maravillosa o el maravilloso milagro de este encuentro, que yo siempre digo que esto está planificado desde el cielo, o sea, cómo este encuentro se da, pues yo entiendo que podemos hacerlo crecer al revés, con una autoestima sana, sabiéndose amado, sabiéndose deseado, sabiéndose buscado. A veces hay una frase que es muy utilizada en estos casos, que es un niño que muchas veces se buscó en el vientre, pero que se encontró en el corazón. Muy interesante, licenciada. La verdad es que yo sé que este tema y todas sus respuestas van a llenar un lugar muy especial dentro de las incógnitas y las preguntas de todo el que nos está viendo, sobre todo de las personas que en un momento determinado han pensado en adoptar. Y nos queda pues solo decirle que nos diga dónde esas personas pueden acercarse, a dónde ir, con quién hablar, si tiene algún teléfono o algún grupo en especial. Sabemos que al grupo que usted pertenece se llama Madres de Corazón. Denos por lo pronto ahora los datos de ese grupo y cómo pueden estas personas buscar ayuda. Bueno, hay diferentes lugares en el sentido de, sabemos que la adopción se trabaja y se maneja a través de CONANI, pero en los casos de que quieran acercarse está también la Asociación Dominicana de Madres del Corazón, que lo que hace más bien es un grupo de apoyo, no maneja adopciones, sino da un apoyo a los padres como red de apoyo. Y en caso de, bueno, de que quieran una orientación psicológica, pues nosotros como Centro Terapéutico Katia Flores estamos también en la mejor disposición de acompañarlos en ese proceso psicológico. Los números son 809-701-6823. Centro Terapéutico Katia Flores Asociado puede acercarse a nosotros en el 809-701-6823, que con muchísimo gusto le acompañaremos como familia en cualquier proceso importante en su vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima vez esté con nosotros aquí en estudio, pero gracias por recibirnos desde su oficina y desde aquí nosotros todos, la cabeza Monseñor Pablo Sedano y el equipo completo, le damos las gracias y un fuerte abrazo. Y a ustedes que nos están viendo, quédense ahí, que siguiendo sus huellas, aún tiene más.